Continúo, Sandra Sabates. Muchas gracias. Seguimos. Montoro revela que Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal, pero sugiere que ha podido cometer uno o varios delitos. El ministro de Hacienda, que ha lanzado un durísimo discurso contra el expresidente de la Generalitat, ha advertido de que una confesión no basta para exculparse. Estamos hablando de millones de euros ocultados al fisco. Eso no es una anécdota, ni es un error, como dice el interesado. Mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España. Si alguien como el señor Pujol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba de pleno. El fraude no se espía con una carta novelada de disculpas. Lo que procede ahora es que explique ante la administración tributaria y en su caso ante los tribunales, todo lo que se dice y todo lo que no se dice en esa declaración. A la vista de los datos de los que se dispone, no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. Ha estado duro, pero justo. Aunque no ha utilizado el argumento más sólido contra Jordi Pujol. En su comparecencia, Montoro no ha resistido la tentación de vincular el fraude fiscal de Pujol con el auge del independentismo. Estamos hablando de un dirigente político histórico, de un baluarte del nacionalismo catalán, que en los últimos tiempos, a la par que la agencia tributaria investigaba la fortuna familiar, se ha reconvertido también sorprendentemente en un adalid del independentismo. Y eso no deja de ser significativo, que el escenario fiscal en que se produce tenga que ver con la radicalización de los discursos políticos y de la propia estrategia de quienes quieren acompañar esos discursos políticos. Te veo un poco tenso, Jordi. Se está pasando, ¿eh? Aunque tenéis las mismas orejas. Bien, bueno, este es un argumento de ida y vuelta, este que ha suscrito Montoro. Bueno, también podría decirse que mientras el independentismo mantuvo un perfil bajo, nadie parecía estar interesado en investigar a Jordi Pujol. Aunque hay muchos inducidos de que la presunta corrupción del expresidente era un secreto a voces. Sí, queridos amigos, había muchas cosas que no queríamos ver en los 90. Las sombreras, los cardados y los programas que hacía yo en la 2. Aún más temerario se ha mostrado al extender la sospecha al partido del expresidente. Es inevitable acordarse del caso Bárcenas. ¿Por qué aquí un miembro corrupto de un partido puede contagiar al resto y en el caso del ex tesorero no? Es lógico que todos y también los ciudadanos de Cataluña se pregunten ahora cómo han podido poner la gestión de su comunidad en manos de personas que mientras gobernaban estaban vulnerando las normas tributarias que a todos nos obligan. Y es lógico que se pregunten si esa forma de querer y entender Cataluña está avalada por otros dirigentes de su partido y su herencia política y sus herederos políticos no estarán realmente contaminados por esa presunta herencia que el señor Pujol puso a buen recaudo en Andorra. Pues sí, Jordi es mi novia. Está pegajosa como todo. Perdón. Bien, Montoro creo que no debería lanzar acusaciones tan graves sin aportar pruebas. Además, sus sospechas no se sostienen. Es imposible que en Ciudad todos fuesen como tú, Jordi. Si no, un día en la sede de Conversencia y Allí o no, sería algo parecido a esto. Ahí lo vemos. Luego en el comunicado dirán que solo se llevaba material de oficina. No son pocos los que han advertido la parcialidad en la contundencia de Montoro. La que ha ampliado hoy el ministro condenando el fraude de Jordi Pujol brilló por su ausencia cuando el año pasado ofreció explicaciones sobre la situación fiscal de Luis Bárcenas. En aquella ocasión Montoro se centró en aclarar que de haberse acogido la amnistía fiscal esta no le hubiera librado de responder ante la justicia. El señor Bárcenas o cualquier otro contribuyente, no lo digo en el sentido de tal, no aparece en el listado de declarantes directos, pues es evidente que no puedo traer una información de la que yo en este momento carezco. Es que no lo conozco. Y a partir de ahí les he dicho, acogerse a la regularización no evita ni los procesos, procesos fiscales, de procedimientos fiscales, ni los procesos jurídico-penales que tengas abiertos. No los evita. La respuesta del ministerio es, en la lista no aparece. Eso es lo que puedo decir. Dicho esto, añado, el señor Bárcenas no está en el Partido Popular desde el año 2009. Hace ya mucho tiempo que el linchamiento no es la forma correcta de aplicar la justicia. Dejemos que la justicia actúe. Colaboremos con la justicia. Pues parece un caso de doble rasero, pero no lo es. Si Bárcenas hubiera estado en Ciudad, también habría ido por él a muerte. Y tú tranquilo, Jordi, que el ave para Andorra sale dentro de una hora. Que llegas a ti. Como apuntábamos antes, la selectiva contundencia que ha mostrado Montoro no ha sido el único aspecto cuestionable de su comparecencia. Carlos Jiménez Villarejo, el que fuera fiscal del caso Banca Catalana, ha criticado hoy, en Al Rojo Vivo, la pasividad que a lo largo de los años ha mostrado la justicia ante las actividades delictivas de Jordi Pujol. Cuando he oído que el ministro de Hacienda hablaba de que Jordi Pujol Soleil estaba corrobado por las investigaciones de la agencia tributaria, me pregunto, las agencias tributarias desde el año 80 hasta ahora nunca habían investigado a Jordi Pujol y a su patrimonio oculto y a su fraude fiscal sistemático y continuado. Pero, sin duda, las palabras más duras se las ha dedicado a Jordi Pujol. Estamos ante un delincuente que ha gobernado Cataluña 23 años, lo cual es gravísimo, no ha ocurrido nunca en la historia de la Europa Occidental, que yo sepa, salvo los dictadores, naturalmente, y que ha contribuido a destruir las bases del estado de bienestar. Un caso insólito en la Europa Occidental, típico de ti, Jordi. Siempre está en los extremos, o muy honorable o muy delincuente. Es que no tienes término medio. Y hoy, finalmente, Pujol ha comunicado al Parlamento que comparecerá para dar explicaciones, tal y como había votado por unanimidad la Cámara Catalana esta misma mañana. Pujol ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Autónomo, en un día de Gispert, en la que le comunica su decisión de comparecer a partir del 22 de septiembre. Su objetivo es que su intervención incida lo menos posible en los hechos de gran voltaje político que se producirán este mes. Hombre, pues si lo que realmente quieres es no perjudicar el proceso soberanista catalán, aquí tienes dos opciones, Jordi. Devolver el dinero o conseguir el condensador de flujo de regreso al futuro y retroceder 34 años en el tiempo y pagar al fisco. No quiero mentiros, pero a día de hoy me parece más fácil la segunda opción que la primera.